Preocupación hay en tres familias que residen en el barrio Las Colmenas, como una cuatro de la ciudad, por cuenta de un árbol de gran tamaño que pone en riesgo sus viviendas. Cuando llueve, el temor incrementa. El problema con los árboles que están al lado de nuestra casa, pues ya en el 2018 se nos cayó una rama y nos dañó bastante la casa. Aquí vino infraestructura, vino Secretaría de Medio Ambiente, dieron una orden para tumbar tres árboles y despodar el grande. Esta es la hora, ya hemos agotado recursos, ya vimos cada ratito que vamos por allá, que ya vienen, que no vienen y nunca han venido. Y aquí estamos nosotros los que estamos prácticamente asumiendo el problema, porque ahorita que en los tiempos de lluvia esos palos parecen mecedores y eso, pues nos da miedo a veces de pronto nuestra... que atente contra la vida de nosotros, la vida de nuestros hijos. Quien hace la denuncia señala que ya está la orden para realizar la poda o tala de este árbol, sin embargo hasta la fecha no han llegado al lugar para realizar dichas labores. Aquí la encargada de esta Secretaría de Medio Ambiente, pues ellos ya dicen, ya uno va allá y ellos se la dan las manos, dicen que no, que ya tiene que ser Secretaría de Infraestructura. Vamos a Secretaría de Infraestructura, ya vienen, dicen que no, que ya vienen, que no vienen y nunca han venido. Acá vino hasta la Oficina de Prevención de Riesgos, también vinieron, tomaron fotos. Sí, dijeron que no iban a colaborar, ya hace como prácticamente empezando el año, ni más han vuelto por acá, ni más. Nosotros somos los que sufrimos siempre los tragos del árbol. Estos habitantes del barrio Las Colmenas esperan que las autoridades atiendan su solicitud y den solución a esta problemática antes que se presente una emergencia. Gracias.